En Cali continúa el drama de Duván Villegas. El joven estuvo al borde de la muerte por un disparo durante las manifestaciones del pasado 21 de noviembre. Su familia asegura que fue un policía quien disparó y la institución investiga el hecho. Rosilemos, ¿qué detalles nuevos se conocen? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, lo que han dicho los familiares del joven es que lamentablemente el proyectil lo impactó, pero salió de su cuerpo por lo que no puede ser tomado como evidencia. Entretanto, en la fiscalía se están adelantando las actividades preliminares investigativas y el proceso, el caso, está en una etapa de indagación. Aún no se tiene identificado un presunto responsable. El pasado 21 de noviembre, mientras muchos ciudadanos en Cali temían que vándalos o encapuchados ingresaran a sus hogares luego de ser decretado el toque de queda, Dubán Villegas, de 27 años, vivía lo que él describe como el peor momento de su vida, pues recibió un impacto con arma de fuego cuando iba camino a su vivienda y quedó en medio de una de las manifestaciones. Nos disparaban con las armas del ESMAD y todo. Toda la tarde fue así. Y cuando en ese momento que yo recibo el disparo, pues también venían hacia nosotros muchos policías. Este video corresponde al momento en el que la comunidad trataba de subirlo a una moto para trasladarlo a un centro asistencial, a donde llegó inconsciente. Según el parte médico, el impacto comprometió seriamente un pulmón, la columna y el hígado de Dubán. Y al no tener cisben ni EPS, su madre pidió ayuda para que fuera trasladado al hospital departamental. No se puede hacer nada porque es un trauma arraquimedular donde hay disección de médula. Y él dice que la posibilidad de que vuelva a caminar es del 1%. Días después del incidente, la policía aseguró que el caso está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía asume la investigación. Nosotros obviamente estamos verificando. Lo claro es que esto al parecer fue después del toque de queda. Y no teníamos disturbios en la ciudad en ese momento. El proyectil del arma de fuego entró y salió del cuerpo del joven. Razón por la cual no se habría podido tomar como evidencia en la investigación. Mire, la familia de este joven de Dubán solicita que se adelanten y que se avance rápidamente en las investigaciones. Dubán tiene 27 años, es decorador de interiores, padre de dos hijos, uno de 7 años de edad y otro de 10 meses. Y solicita ayuda del gobierno. Información desde Cali, Rosilemos, Noticias Caracol.